Y hasta el 10 de octubre el Gobierno Nacional ha dado plazo para que los propietarios de vehículos de placas extranjeras registren sus automotores ante la Secretaría de Gobierno. Los que tengan la respectiva internación vigente no será necesario. Con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en Colombia, se le dio plazo a los propietarios de vehículos de placas extranjeras para que registren sus automotores en las diferentes alcaldías hasta el 10 de octubre del presente año. La Administración Municipal, con base en la ley de aprueba el Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque, en su capítulo de transporte, ha incluido unas modificaciones para el tema de registro de vehículos de placas extranjeras. Dice esta normatividad que se debe realizar un registro de aquellos vehículos de placas extranjeras y que el plazo vence el 10 de octubre. La secretaria de Gobierno Municipal, Lourdes Castellano, dijo que el Ministerio de Transporte le autorizó que con la internación solicitada ante la Administración Municipal es válida. Como en el municipio de Arauca se había realizado juiciosamente la internación de esos vehículos y se ha hecho la renovación de esa internación, entonces, previa consulta con el Ministerio de Transporte, informándole esta situación que está llevando el municipio de Arauca, nos ha autorizado que esta internación es el mismo registro de estos vehículos, porque ya llevamos una gran cantidad de vehículos internados en el municipio de Arauca. Pero hay una modificación en este tema y es que aquellos vehículos de placas extranjeras que no hayan realizado la internación o este registro, pues tienen un plazo hasta el 10 de octubre, es decir, aquellos que durante toda su vida tienen un vehículo de placa extranjera y no hayan realizado nunca el proceso de internación, entonces tienen plazo hasta el 10 de octubre y deben de, ese se va a constituir en el registro de los vehículos que nosotros hemos reportado al Ministerio de Transporte. La funcionaria manifestó que después del 10 de octubre, las autoridades competentes iniciarán los operativos a solicitar este documento a los vehículos de placas extranjeras. Entrarían las autoridades competentes a solicitar este documento y procederían a las normas establecidas, pero yo invito a la comunidad de verdad que estén atentos a este nuevo plazo, pero vuelvo e insisto, no vaya a haber confusión, no son las personas que tienen la internación y que no la han renovado, el plazo no va a vencer el 10 de octubre. Son aquellas personas que tengan propiedad, carros de placas extranjeras y que en ningún momento hayan realizado el proceso de internación. Esta medida es con el fin de que los vehículos extranjeros sean registrados en Colombia debido al cierre de la frontera con Venezuela. Esa es una oportunidad que les está dando la administración para que puedan tener sus documentos al día. Y los requisitos para esta primera vez es los mismos que se han solicitado anteriormente, solo que ahora este decreto, esta ley del plan de desarrollo, exige que hagan una declaración juramentada en la cual se verifique que es propietario del inmueble. Desde ya los propietarios de estos automotores se podrán acercar a la Secretaría de Gobierno Municipal para que registren sus vehículos.